¿Qué, Grons? ¿Os apetece un pequeño truquito para conseguir ahí unas Pokémonedas extra, una experiencia extra, unos polvos extelares extra? Y sí, conquistar gimnasios, ser el amo de tu ciudad, ¿sí? Pues vamos a... GAMACONS.COM, una web donde podéis comprar vuestras cuentas de Pokémon GO, que la verdad que son una auténtica maravilla. Hay cuentas desde el nivel 36 hasta nivel 30 e incluso de nivel 27 y la verdad que son una auténtica locura. Tiene Pokémon que, vamos, son impresionantes también. Lo que puedes hacer es conseguir que mejoren tu cuenta. Sorteo de dos cuentas, nivel 32 y nivel 30 y 60 dólares en Pokémonedas. Seis ganadores de seis tarjetas de 10 dólares. Like, comentar y suscribiros al canal para participar. ¿Qué pasa aquí, Grons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a...? Voy a intentar explicaros, ¿vale? Es un truco para gimnasios, básicamente, un pequeño truco en el que consistirá en cómo meteros en gimnasios de nivel 8, ¿vale? Estamos hablando de encontraros un gimnasio nivel 9 y conseguir acceder a él fácilmente. O sea, conseguir bajar el prestigio lo suficiente del mismo color que el vuestro, ¿vale? O sea, del mismo equipo que el vuestro. Si vosotros sois rojos, rojos. Eso es lo que os vengo a explicar. Como, por ejemplo, yo, que soy del equipo rojo, meterte en un gimnasio nivel 9 del equipo rojo, hacerlo mucho más fácil de lo que es en la actualidad. Es un pequeño truquito, ¿vale? Que a lo mejor muchos de vosotros lo sabréis, pero muchos de vosotros no. Entonces, os lo voy a explicar. Primero de todo, si encontráis solo nivel 10, no nivel 9, si tenéis algún amigo de otro color, pues que os baje el prestigio de ese gimnasio, que quita un Pokémon de ahí. O vosotros, si tenéis dos cuentas de diferentes equipos o lo que sea, pues eso. Entonces, bajáis el prestigio, bajáis el nivel y lo hacéis nivel 9. Si no tenéis un amigo o alguien que sea de otro color diferente a vosotros, pues buscar uno nivel 9 de vuestro color, ¿vale? Una vez lo encontréis, lo que tendréis que hacer es lo que os voy a pasar, bueno, voy a ir al coche, ¿vale? Porque no tengo gimnasios por aquí y lo que haremos es buscar un gimnasio nivel 9 y una vez lo encontremos, os explicaré el pequeño truco. KeyBron, ya hemos encontrado un gimnasio nivel 9, que la verdad que no es que sea muy fuerte, porque hay de muchos peores, pero bueno, tiene buenos bicharracos y muy diversos, como si dijéramos, ¿vale? Tiene un Machamp de 2500, como estáis viendo, tiene Gyarados, tiene Dragonite, tiene Blissey, tiene Gyarados, otro Gyarados, tiene un Vaporeon pero ahí en medio, otro Gyarados, que es el que más se suele ver ya en los gimnasios, no lo entiendo, igual que Dragonite, otro Dragonite y este pedazo de Drydon de 3246 puntos de combate, que si esto tiene terremoto o roca afilada, las castañas que tiene que pegar. Entonces, os cuento el truco para conseguir, pues eso, experiencia para meter aquí un Pokémon, ¿no? O sea, el truco sería, fijaros aquí que nos dice, a ver si enfoca, vale, que falta muy poquito en este caso, ¿vale? Porque ya le he estado dando caña, pero bueno, realmente es... ¿el truco en qué consiste? Pues mirad, en tirar, o sea, en poneros un Pokémon que sea inferior al primero, vamos a ver cómo es aquí, ¿dónde estás Machamp? 2566, estamos usando un Usaring de 2269, o sea, estamos hablando de 300 puntos de combate menos, vale, esos casi 300 puntos de combate, lo que van a hacer es que, bueno, consigamos experiencia rápidamente. Con este Usaring somos capaces de tirar este Machamp y incluso de tirar este Gyarados. Depende cómo se nos dé, la verdad, estoy intentando ser menos manco de lo que era antes, yo creo que soy bastante menos manco, ahora vosotros lo diréis. Realmente le vamos a atacar con un Pokémon inferior al primero, ¿vale? Y si ganamos y vemos que estamos a punto de morir, nos salimos. Si no, si vemos que podemos con el siguiente, continuamos. Vamos a hacer una pequeña demostración. Tenemos aquí a este Usaring, que me encanta, por cierto, es precioso. ¡Ah, qué bonito es! Este creo que me lo consiguió Kibnecito, vale, esquivamos uno, esquivamos dos golpes y ya empezamos a darle rápidamente a este Machamp. Vamos a intentar esquivar, que seguramente tendrá roca afilada, estoy prácticamente seguro. Hemos cargado nosotros el boss antes que él porque hemos esquivado los dos primeros, entonces no nos la podemos comer a la vez que él, vale, le hacemos bastante daño. Ahora esquivamos la roca afilada, como habéis visto. Siempre al esquivar los dos primeros tenemos ese punto extra, ¿vale? Que es el poder usar el boss y no comerte el suyo, es lo único que... Vale, hemos acabado con este Machamp y tenemos ahora, no sé si podría acabar con este Gyarados. Voy a esquivar los dos primeros y voy a ver si el secundario, que sea Bocajarro, le tiene que hacer bastante daño, ¿vale? Si le hace bastante daño, que sí que le hará. Vale, vamos a continuar, vamos a continuar por él, a ver si consigo cargar el boss antes de que él me haga el suyo y lanzárselo. Si se lo lanzo, gano. Si no, pierdo, pero bueno, esto es lo que hay. Vale, esquivaremos uno, tiraremos el boss, que no tardes mucho, diré a Bocajarro, tíraselo rápido, por favor, señor Usering, vale, y conseguimos liquidarlo. ¡Ah, no, 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 madre mía! Bueno, la queda nada de vida. Lo liquidamos con un golpe de este Colem. Directamente nos salimos, ¿vale? La táctica es matar uno, dos Pokémon, nos dará, o sea, uno o dos Pokémon y nos darán mil puntos de prestigio, ¿vale? Ahora ya lo hemos transformado en nivel 10 y ya podemos colocar un Pokémon. El tema está, si con uno inferior liquidas a uno de ese gimnasio, consigues 500 puntos. Entonces es lo mismo, conseguir 500 puntos con uno, que 500, o sea, 500 y 500 son mil. El tema está, el truquito es, para explicarme bien, ¿eh? El truco es en liquidar con uno inferior a uno de los suyos y salirte, y otra vez. Uno inferior, o sea, el mismo, por ejemplo, ¿no? Lo curamos y otra vez liquidamos y salimos y así. Y vamos sumando 500, 500, 500, 500, 500, 500. Es mucho más rápido que liarse a castañas contra este pedazo de gimnasio que ya estáis viendo. O sea, mirar el pedazo de gimnasio, ¿vale? Bueno, ahora es nivel 10, pero mirar todo esto, o sea, liquidar todo esto son horas, para así decirlo. No horas, pero una hora buena, buena, te la puedes pegar. Entonces es mucho más rápido pelearte con este Machamp contra ese Usarrín, que ya habéis visto que es bastante fácil de liquidar, y salirse. Le pegas, sales, le pegas, sales, le pegas, sales, y así yo creo que es mucho mejor. Vamos a meter aquí un Pokémon, ¿vale? Me estoy aficionando a meter Pokémon en gimnasios. Me está gustando mucho. Ahora ya me estoy haciendo con muchos gimnasios nivel 10. Voy a poner este Dragonite para, bueno, pues básicamente para asegurarme el tiro y que aguante bastante tiempo aquí, ¿vale? Porque igual que yo le he bajado el prestigio a este gimnasio, otro se lo puede bajar rápidamente y meter un Pokémon suyo, ¿vale? Cuando esté a nivel 9, no cuando esté a nivel 10. Entonces, nivel 10, ya estáis viendo, estamos por aquí arriba, nosotros estamos con este. ¿Dónde estás, amigo? Dragonite, perfecto. Estamos aquí, KeyBronGamer. Y bueno, hasta aquí el truquito de hoy. KeyBron realmente, o sea, tener 10 gimnasios es una auténtica locura, porque 10 gimnasios serían, pues, 100 monedas al día, 100 al día, que serían 700 a la semana. Serían, por ejemplo, lo que a mí primero se me ocurre, que es lo que yo siempre tengo en mente de abrir huevos, ya lo sabéis, serían unas cuantas incubadoras, ¿eh? Pero unas cuantas. Estamos hablando de 4 incubadoras, serían 600, pues, 4 y casi, casi 5 incubadoras. Está muy, pero que muy bien. Pero sobre todo, también es lo que os digo, los polvos estelares. O sea, son polvos estelares que te vienen de la nada. Estaría muy bien tener 10 gimnasios o estar metido en 10 gimnasios nivel 10. Que yo no digo que sea mejor hacer este truco que tirar el gimnasio entero. Desde luego, tirar el gimnasio entero te da mucha más experiencia. El tema está en la rapidez en hacerlo. Si tú entras con un Pokémon, ¡pam!, te lo cargas rápidamente, sales, entras, sales, entras, sales, pues, haciendo 500, 500, 500, 500, es bastante más rápido que no liarte a saber a ver qué Pokémon necesito para cargarme todo este gimnasio y demás. Yo creo que es un pequeño truco que os puede venir muy bien. Ahora, vosotros sopesar y hacerlo lo que prefiráis, ¿no? O ir a por todo el gimnasio entero o ir, si veis que no podréis con él, pues, poquito a poquito se puede ir haciendo perfectamente. Vale, Gibrons, espero que haya quedado claro. Por si las moscas os hago otra demostración rápida. Gimnasio nivel 9, el primer Pokémon que tiene es un Vaporeon de 2.700 puntos de compra, prácticamente, y voy con mi Anfaros de casi, pues eso, 2.000 puntos de combate. Entonces, la idea es atacar Anfaros contra Vaporeon y salir. Ganar y salir, por supuesto, ganar. Hay que esquivar. Los dos primeros ataques, os lo digo así de claro, vale, hemos esquivado uno, hemos esquivado dos y ahora nos dedicamos a darle con el primario. Estos son los pasos a seguir para ganar seguro, seguro. De todas maneras, ya os digo, si no esquiváis los dos primeros, puede ser que os haga el boss antes que vosotros y ahí perderíais muchísimo porque ya veréis que el boss que tiene él, pues es, pega unas castañas que no veas, vale. Usa hidrobomba, la esquivamos. Fijaros lo que me ha quitado esquivándola. Si no lo hubiera esquivado, ya os digo yo que estoy muerto. Entonces, volvemos a usar primarios, volvemos a usar nuestro secundario, tiraremos otro primario otra vez, vale, y ahora ya nos dedicaremos a esquivar. ¿Por qué, Gibron? Pues porque no me da tiempo a que no use su hidrobomba. Y si usa su hidrobomba y yo no la esquivo, estoy muerto. Como podéis ver, ahora la ha esquivado y aún así mirad la castaña que me ha dado y ahora mismo sí que vamos a conseguir la victoria, que es lo que queríamos. Vamos a tirar nuestra onda certera y aquí se acabó lo que se daba para este Vaporeon. Entonces lo que vamos a hacer es, antes de que morir, salir rápidamente. Salimos. Aquí, Gibron, sí, de esta manera, rápidamente, como podéis ver, pues se consigue que el gimnasio sea nivel 10 y ya poder poner el Pokémon que, bueno, que más os guste, ¿vale? En este caso voy a coger este Gerardos defensivo, que tiene los mejores ataques para defender gimnasios y lo vamos a colocar aquí. Y la verdad que, bueno, que con la tontería, o sea, fijaros, tengo cuatro gimnasios nivel 10 que ya están en poder. Y estos son moneditas y sobre todo, más que monedas, polvos extelares a diario que vienen muy, pero que muy bien. A ver dónde nos hemos colocado con este Gerardos defensivo. Oh, Gerardos de Manel, no, Gerardos de Keibron. Gerardos defensivo. Perfecto. Ya está aquí en, bueno, una buena posición en un gimnasio nivel 10, que esto aguantará muchísimos días. Esperemos que así sea. Vale, Keibrons, espero que os haya gustado este truquito, ¿vale? Esta manera de acceder a los gimnasios de esta manera. Yo ahora mismo tengo cuatro, me comprometo a con este truquito durante los próximos días conseguir hacerme con diez gimnasios nivel 10, ¿vale? Meter diez pokémons míos en gimnasios nivel 10. Y bueno, pues conseguir eso sobre todo, sobre todo lo que más me interesa a mí de eso, más que las pokémonedas. Sé que a muchos de vosotros os interesan más las pokémonedas, pero a mí me interesan esos polvos extelares que me faltan tanto y que me vienen tan bien. Así que, bueno, Keibrons, espero que os haya gustado el truquito, espero que os haya gustado el vídeo en general. Un like bien gordo si os ha gustado, comentad lo que os da la gana. Suscribiros si no estáis suscritos, acordaos del sorteito y sobre todo mucha suerte en vuestros ataques.